Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vengo a traeros la reseña de la base de maquillaje Everlasting Foundation Se trata de la base de larga duración de Oriflame Y bueno, si queréis saber sus características, su precio y muchas, muchas cositas más Quedaros que empezamos Desde hace un par de meses que tengo esta base de maquillaje Quería probarla porque bueno, era la única que me quedaba, entre comillas, por probar De las últimas que había sacado Oriflame de esta gama media de The One Y bueno, llevo probándola pues prácticamente desde que me llegó Y la llevo pues, no sé si podéis verlo, más o menos por menos, un poquito menos de la mitad Aquí está un poco que, como la he movido y eso, para haceros la demo Que la veréis más o menos al finalizar el vídeo Pues por eso es que está movida y parece que hay más cantidad, pero no Cuando la dejamos quietecita está más o menos por la mitad, un poquito menos Esta de aquí, como habéis podido ver al inicio, en la portada del vídeo Contiene 30 ml Su precio habitual en catálogo son de 7 euros u 8 aproximadamente No llegará a los 10, pero obviamente si la cogéis fuera de catálogo pues sí que os va a resultar algo cara Mi tono es el Ivory y es el 31-160, ¿vale? Ese es su código Es el tercer tono de los 7 tonos que hay Creo que esta gama de One sí que tiene tonalidades más oscuras de lo que habitualmente podemos encontrar En la amplia gama de bases de Oriflame Como, bueno, pues eso, como os digo Sí que hay tonos más oscuritos Pero normalmente ya sabéis que Oriflame solo trabaja a bases Más bien para tez o tez clarito, digamos En este caso, bueno, os voy a enseñar para que veáis más o menos los tonos que hay Ya os digo, el mío es el tercero, el que hay señalado Empezando por este lado de aquí, ¿vale? Es el tercero y estas son las tonalidades que podemos encontrar Es que no quiero reflejaros con los focos y todo Y como podéis ver, sí que hay tonalidades más oscuras Porque, bueno, pues con esto, ¿qué os quiero decir? Que podemos hacer mezclas, es decir, cogernos, por ejemplo, dos bases Si no tenemos claro nuestro tono de piel Y hacernos, pues mezclándolas, hacer nuestro tono perfecto Esta base, bueno, es una textura ligera De acabado, digamos, natural Me refiero a natural, no un natural muy glowy Sino un natural medio, por decirlo de alguna manera También depende de con qué herramienta la usemos Si la ponemos con brocha, para mi opinión y mi gusto Vamos a obtener un poquito más de cobertura Y un poquito más también de luminosidad Si la ponemos con la esponja A mí, personalmente, no me gusta ese acabado en esta base Porque, no sé, me la deja demasiado ligera No me deja tanta cobertura A mí me gusta más bien cobertura media tirando a alta Y esta base es bastante ligera Entonces, eso es lo que no me termina de convencer de ella Porque, bueno, yo tengo bastante... Bueno, mi piel es normal, mixta, ¿vale? Con tendencia neica Para que os hagáis una idea De, bueno, pues lo que os voy a decir Y... Como os digo, yo normalmente tengo por la zona de las mejillas Bastantes marquitas de granos, ¿vale? De granitos Entonces, pues por eso necesito una cobertura más o menos aceptable Y esta base, pues realmente no me la da Es una textura, ya os digo Cremosita No es para nada líquida Y tiene una cobertura más o menos ligera Bueno, podemos conseguir cobertura media Pero yo la dejaría en ligera Porque para conseguir una cobertura media Tenemos que poner de dos a tres capas Y eso para mí ya en una base es too much Entonces yo para conseguir ese tipo de cobertura Perdón, que se me ha metido textura Para conseguir ese nivel de cobertura No quiero tener en el rostro tanto producto Entonces, pues me tiraría a otra base Que me dé más cobertura Pues como por ejemplo La Liquid Silk Foundation Que es de Jordan y Gold Y que también os he hecho reseña Anteriormente también la tenéis Y eso la dejo en la caja de descripción Para que la veáis Y esa tiene más cobertura que esta Entonces, pues tiraría por ella En vez de cogerme esta Que sé que no me va a dar la cobertura Que yo necesito Entonces, si os gustan las texturas ligeras Que notéis que no lleváis prácticamente nada Esta es vuestra base Al paso de la hora Tiende para mi gusto a resecar un poquito Porque bueno, como ya sabéis Las bases de larga duración Para durar tanta hora Necesita, bueno, pues Ir cogiendo un poco de hidratación Y ir agarrándose a la piel, digamos Entonces nos va chupando la vida Y bueno, no es que esta base Nos reseque en profundidad Porque ya os digo Es un acabado bastante natural Que no nos deja acabado mate total Entonces no nos va a resecar tanto Pues como un acabado mate Pero Pues bueno, al ser de larga duración Pues poquito a poquito Va resecando un poco Valga la redundancia Y nada, yo la recomiendo Para todo tipo de pieles Y diréis Si es que para Si es para Si es reseca al cabo del tiempo ¿Cómo la vas a recomendar para pieles secas? ¿No? Pues bueno Porque si hacemos una preparación Antes de aplicarla En plan de hidratarnos profundamente el rostro Ponemos también una prebase hidratante Yo creo que va a ser suficiente Para dejarnos Las horas que estemos maquilladas La piel en perfecto estado Sin acartonarnos ni nada En caso de sentirnos la piel acartonada Ya no porque tengamos la piel seca Sino porque, bueno Mi piel es normal, por ejemplo Y yo no me la siento para nada acartonada Pero digo si fuera el caso Pues cogemos una bruma De estas que llevan glicerina ¿No? Que son así como hidratantes Nos las pasamos un poquito Y listo Y bueno Pues yo creo que poco más Os voy a leer la descripción Que dice Oriflén En esta base Dice que es fácil de llevar Cómodo y personalizable Según la cobertura que quieras lograr Como he dicho Puede ser de ligera a media Yo no pondría más de dos capas Porque si no ya os digo Sería bastante Bastante producto ahí en la piel Y no es necesario Cobertura ligera Fresca y natural Resistente a las transferencias Incluso en los climas de mayor humedad Piel radiante hasta durante Hasta 25 horas Perdón Fórmula ligera y sedosa Ya os digo que la textura A pesar de ser cremosa Cuando la ponemos para aplicarla Si que es bastante ligera No es pesada en el rostro Ni nada parecido En cuanto a las transferencias No estoy de acuerdo Porque es una base Que si tenemos brillo Nos va a transferir Es decir Se va a traspasar Si por ejemplo Nos sonamos los mocos O si nos tocamos Pues la base se va a ir yendo Porque bueno Yo en algunas ocasiones Pues como estoy con alergias Y tal Me he sonado a los mocos Y en el papel Pues hay Base de maquillaje Que a lo mejor Pues no es la base Es el polvo que me he puesto antes Pero el polvo que me he puesto antes Pues quizá no sea tan marrón Tan oscuro En fin Que para mi Si que transfiere Obviamente La base se va Bastante bien Es decir No se te va A ronchones Ni cuando Al paso del tiempo Se va yendo Se te quedan marquitas No Es una base Que se va Uniforme Por Por todos sitios Que incluso Dura bastante Yo bueno Me ha durado Pues una jornada Completa Yo no estoy 25 horas Maquillada Ni de broma Sino que bueno Pues Cuando finaliza el día Por ejemplo Pues las 8 Y las 9 De la noche Yo me desmaquillo Y listo Normalmente Yo por las mañanas Para ir al trabajo No me suelo maquillar A no ser que esté probando Algún producto en concreto O algo parecido Pero Si me maquillo Normalmente me maquillo De a medio día De medio día Pues toda la tarde Y parte de la noche Quizá a lo mejor Me desmaquillo Sobre las 12 de la noche Desde las 3 de la tarde En fin Que puedo tenerla Sobre unas 6 9 horas Como mucho Y la base está Bastante bien Bastante decente Me aguanta perfectamente Si me salen brillos Pues las Lo secamos Con un tisú O con un pañuelito Nos Aplicamos un poquito De polvo Y listo Yo Mi forma más Que más me gusta De aplicación Es la brocha Porque ya os digo Pienso que me deja Un poquito más de cobertura Y el acabado Un poquito más jugoso Que con la esponja Entonces yo no la aplico Con esponja Y Sello Solo la zona De la ojera La zona del corrector Porque Creo que no me es necesario Sellarla Completamente Ya que si no Pues se me quedaría Demasiado Ya os digo Demasiado Acartonada La piel Y no es Un acabado Que a mi me guste A mi me gustan Los acabados Normalmente Tirando a ¿Vale? Espero que os gusten Bueno Pues un lado Lo voy a hacer Con la brocha Y el otro Con la esponja ¿Vale? Tengo aquí Las dos herramientas Esta es la Beauty Blender De Belle En este caso No es la original Y aquí tenemos Esta brocha Que es la que yo utilizo Que es la de Better La número 46 ¿Vale? Entonces Nada Vamos a empezar Y ya os digo Voy a dar una capa Primero Tanto de brocha Como de esponja Y luego Si Vemos que Se puede Y que no hay problema Ponemos Una segunda capa Para ver Si se trabaja bien O no ¿Ok? Así que voy a proceder Tanto de brocha Gracias. 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 Bueno, como podéis comprobar, es una capa súper ligera. Me gusta más la cobertura que tiene con una sola capa el lado de la brocha. Como podéis ver, se siguen viendo las imperfecciones tanto en el lado de la esponja como en el lado de la brocha, pero me sigue gustando mucho más con esta herramienta. ¿Vale? Pues no sé, supongo que porque deja un pelín más de cobertura, pero bueno, pues se sigue viendo igual de igualado. Voy a poner una segunda capa en cada una de las partes, igual, ¿vale? Uno con la brocha y otra con la esponja. Y vuelvo para que veáis qué tal la cobertura, ¿vale? Porque me sigo viendo pues parte de mis marquitas de acné. Y bueno, pues vamos a ver si se modula bien o si nos deja a parches, que espero que no. Bueno, aquí estaría el resultado con dos capas, ¿vale? Tanto de esponja, que es este de aquí, como con brocha, que es este de aquí. Para mi gusto, tengo que reconocer que el lado de la brocha se ve bastante más luminoso, como podéis ver, que le da la luz por aquí, y se ve más resplandeciente que en el lado de la esponja, que se queda mucho más natural. Tenemos que tener en cuenta que lo que es la esponja, al absorber el producto, pues deja un acabado más ligero y además deja un acabado natural, ¿vale? Sin demasiado glow, sin nada. Y en este caso, bueno, pues la brocha utiliza todo el producto, también absorbe un poquito, como podéis ver, la traía completamente limpia, ¿vale? Pero reparte todo el producto que cogemos. Tengo que decir, bueno, pues que las dosificaciones son cortitas, por lo que hay que dar un par de ellas para cada mitad de la cara, ¿vale? Y bueno, pues nada, voy a terminar de maquillarme y ya hacemos el término del vídeo, ¿vale? La resolución de esta demo, ¿vale? Bueno, aquí estoy ya totalmente maquillada, como podéis ver. Me he maquillado con algunos productitos de Oriflame, como el trío Contouring y algunos productitos más. Y bueno, pues nada, este es el resultado de la base Everlasting Foundation, que es esta que tenemos aquí. Para mi gusto es una base de acabado, digamos, resequito, porque la verdad es que a mí, bueno, a mí y me imagino que al resto del mundo, las bases de larga duración normalmente suelen ser de acabado mate, porque tienen que fijarse a la piel para dar esa longitud a lo largo de la hora. Y bueno, pues al final terminan resecando la piel, si la tenemos, en este caso, si no la tenemos grasa o mixta. Si la tenemos de normal a seca, pues obviamente las de larga duración nos van a resecar bastante. En el caso de las pieles normales, no tanto, pero a las pieles secas, las bases de larga duración normalmente, bajo mi punto de vista, creo que no les gustan, que no les vienen bien. Entonces, bueno, yo sí que la recomiendo para todo tipo de pieles, porque es una base que, dentro de que, conforme pasa el tiempo, va resecando. Pienso que si se prepara la piel antes de utilizarla, de ponerla, pues la hidratamos bien en profundidad, o incluso ponemos un primer hidratante, nos puede funcionar estupendamente a todo tipo de pieles. Y bueno, pues al paso del tiempo, también podemos poner un poquito, si vemos que tenemos un poco acartonada la piel, o bastante reseca, una bruma facial hidratante, de estas que llevan glicerina, y yo creo que iríamos sin problema alguno. Y a las grasas, pues creo que les va a venir genial, porque, ya os digo, pues si tienden a resecar, pues, ¿qué os voy a decir, no? Y bueno, pues en este caso, para mi gusto, no tiene un acabado mate, es decir, sí que reseca conforme pasa el tiempo, pero para mi opinión, es un acabado natural, que bueno, depende de con la herramienta que la pongamos, pues nos va a ser quizá más natural si la ponemos con... o sea, más ligera si la ponemos con esponja, y más natural, luminosa diría yo, si la ponemos con brocha. Por lo demás, bueno, pues nada más, para mi gusto, prefiero la Aquabust, es una cobertura un poquitín más alta, y el acabado me gusta bastante más que el acabado que tiene esta base. Entonces, bueno, para mi opinión, yo recomiendo más la Aquabust, de One también, que la Everlasting. A mí la Everlasting nunca ha sido una base que me haya gustado, he tendido más a otro tipo de acabados, textura y eso, entonces, bueno, pues la recomiendo porque está bastante bien, pero para mí no es una base que me guste y que yo me vaya a poner. Pero ya que la tengo, pues claro que sí la voy a utilizar, de hecho la llevo por la mitad o un poquito menos, y pues la seguiré usando. Así que nada más, esto sería todo por este vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os sirva esta reseña, y nada, un besote enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!